Bueno, ¿qué llamo? Pero... ¡Armen! ¿Me gusta? Le tango toda la cara a ver. No, no gusta, no gusta. Las orejitas. No, no las tiene, ya cubre bastante que... Claro. Está transpirando. ¡Armen! Hay que bancar en el car top model, ¿eh? No cualquiera. Si ya viene. ¡Chuli! ¡Qué falla! ¡Hola, Chuli! ¡Chuli! A ver, Albert, el pelo, acomodate el pelo. ¡Ay, Chuli! ¡Micky, vale! ¡Esta tiene, güey! ¡Ahí ven! ¿Vas a cantar el cumpleaños? ¡De Mickey Mouse es la tarta! ¡Está al revés la torta! ¡Hola! ¡Sí! ¿Qué tal, Charly? ¿Ya venimos de otro lado aquí? ¡Venga! ¡Ya lo van a curar de algo! ¡Esperá, eh!